Estos supuestos meteoritos se apoderaron de la tensión del mundo, pues las imágenes capturadas se viralizaron en minutos a través de las redes sociales. Inmediatamente se especuló que podría ser el anuncio de un terremoto en la región, pues se asociaron estas nubes con las que aparecieron en Sichuan, China, 30 minutos antes de un fuerte sismo en el año 2008. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a NotiShort. Mi nombre es Ege y hoy voy a mostrarles una colección de eventos sorprendentes que han sido captados en el cielo durante el mes de marzo. Veremos objetos provenientes del espacio y fenómenos atmosféricos que muchos catalogan como señales del cielo. Así que si les gusta estar al tanto de las cosas increíbles que pasan en nuestro planeta, regálenme su poderosísimo like y suscríbanse al canal para estar bien informados. Miles de personas se sorprendieron la noche del 25 de marzo al ver decenas de objetos arder en el cielo sin previo aviso. Estos supuestos meteoritos se apoderaron de la tensión del mundo, pues las imágenes capturadas se viralizaron en minutos a través de las redes sociales. No, 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 no. No, 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 no. So larga. There's so many of them. That's like once in a life coming quick. Oh, it's a comet, it's looking close. Wow. That's amazing. Still burning out. Still. Oh my God. I can't believe we just got that on video. No, I can't believe we just got that on video. Música Qué espectáculo, ¿verdad? Confieso que al igual que a muchas personas más, al ver estas imágenes sentí varias emociones, pero la que me dominó fue la de la curiosidad por saber qué era este evento que habían captado simultáneamente tantas personas. Música El misterio duró muy poco tiempo, pues la sociedad estadounidense de meteoros informó a la brevedad que lo visto fueron escombros del cohete Falcon 9 utilizado en el lanzamiento de Starlink 4 en febrero del 2000. Ignición y liftoff. Stage 1, presiones de la cava están nominal. Stage separación confirmada. Música And there you saw MECO and stage separation on your left-hand screen is the first stage with the right-hand screen being the second stage and you can see SES-1, that MBAC engine is now glowing bright red there. A few seconds from now we should have airing deploy. Separation confirmed. And there you can see on your right-hand screen the fairing has deployed. As a reminder, we will be attempting to recover the fairing half today with our recovery ships, MIS-Tree and MIS-Cheats. El 15 de febrero, SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, puso en órbita 60 satélites que ya surcan el cielo, ofreciendo internet de alta velocidad a comunidades rurales en el hemisferio norte del planeta. El servicio cuesta 99 dólares al mes y por el momento ya hay 300 satélites en órbita, pero se contempla colocar 42.000 satélites en total. Música Al agregar miles de satélites espaciales, entraremos a una nueva era de conectividad, aunque también se dificultará la observación astronómica y además aumentarán las probabilidades de colisión entre los objetos y de que la basura espacial caiga repentinamente sobre la Tierra. Así que quizás en unos años, ver estas impresionantes luces estelares caer del espacio será algo más común para todo el mundo. Dime qué opinas sobre este evento y cuáles crees que sean las consecuencias de esta red satelital que pronto orbitará por el planeta en lo que pasamos a la siguiente información. Música El 21 de marzo, estas tres fotografías captadas en Zambia se viralizaron por la variedad de los intensos colores que pueden apreciarse en el frente de la nube. Música Inmediatamente se especuló que podría ser el anuncio de un terremoto en la región, pues se asociaron estas nubes con las que aparecieron en Sichuan, China, 30 minutos antes de un fuerte sismo en el año 2008. Música Sin embargo, no hay una relación comprobada entre el fenómeno de las nubes iridescentes con los temblores. Cuando las nubes son delgadas y están formadas por gotas de tamaño similar, la dispersión de la luz solar las hace brillar con todos los colores del espectro lumínico. Así que no se espanten, es tan solo uno de los efectos fascinantes que la óptica de la atmósfera puede producir, así como los arcos de halo tangentes que llegan a aparecer por encima y por debajo del sol. Un avistamiento reciente de este fenómeno se dio en Estados Unidos el 18 de marzo de este año. Si puedes ver el... el nubes que viene y las colores en eso. ¿Habías visto algo así? Es realmente impresionante la cantidad de efectos que puede producir la atmósfera. Déjame saber en los comentarios si prefieres creer que son señales del cielo, o si también eres curioso y te interesa entender por qué pasan estas cosas. Por el momento es todo, si te pareció interesante este video, regálame tu poderosísimo like y suscríbete al canal, yo te mantendré informado sobre todos los eventos asombrosos que ocurren en nuestro planeta. Nos vemos mañana con más información. Chau chau.